Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un mesi en vuestro equipo? ¿O simplemente abrir sobres para probar suerte? Pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado. Y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC. Bueno, menos chachara y vamos al vídeo. ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Magic Marrito en un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, hoy os traigo un nuevo capítulo de tradeo. Esta vez es un tradeo bastante especial porque los últimos capítulos que os he traído valen para unas ciertas fechas, ¿vale? Pero esta vez este episodio de tradeo vale prácticamente para todas las semanas, para todos los equipos de la semana. Ya que es un tanto especial porque es un tradeo con ETH. Y son con los ETH del equipo actual de la semana. Este vídeo está grabado un lunes, un lunes 23, ¿vale? Yo no sé cuándo lo subiré, no sé si la semana después del 28 o por ahí, ¿vale? Lo veréis después de esa semana. Y bueno, tenemos aquí a Mario Goche. Este tradeo vale con jugadores de más de medio millón y menos de un millón y medio, ¿vale? Entre eso, medio millón y un millón y medio. Y Mario Goche estaba el otro día, el viernes, que es cuando hay que comprarlos, sí. Bueno, viernes, sábado por la mañana, sábado por la tarde, sábado noche, por ahí, ¿vale? Y los compráis lo más barato que podéis. O sea, yo por ejemplo le pille a 740k. Y ahora, hoy lunes, pues está alrededor de... De eso, 850k. Hay 110k de beneficio. Aunque os quitan 40, 45, así por lo de EA. Es bastante 45k, pero bueno, lo que hay. Estos de EA que son muy cabrones. Y bueno, os sacáis un pellizco bastante importante, 60k o así. Y bueno, os lo recomiendo al 100% porque os sacáis muchísimo, pero muchísimo. Y me ha encantado este tradeo. Lo voy a hacer todas las semanas para sacarme bastante moneda. Y bueno chicos, espero que os haya gustado. Y así, like y favoritos si queréis más. Suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.